Este medio de transporte ha facilitado la movilidad de Claudia durante más de 20 años. Su bicicleta la acompaña en un recorrido aproximado de 20 kilómetros diariamente. Pero dice que al transitar en carreteras, muchas veces no se respetan los derechos del ciclista, por lo que apoyó la iniciativa de ley para promover el uso de este medio. La ley es una iniciativa que arranca en el 2018, empezamos a tener diferentes reuniones y empezamos como a empoderar más el trabajo que se venía también desarrollando desde el tema de que los colectivos se unificaran en Bicirred El Salvador. Y este medio de transporte, aparte de reducir el impacto al medio ambiente, tiene muchos beneficios para su salud. La bicicleta también te da ese espíritu de salud, te da ese espíritu de alegría. Descontaminando el ambiente, estamos no contribuyendo al cambio climático, estamos generando más efectividad en todas las carreteras, porque una bicicleta ocupa mucho menos espacio que un carro. De hecho, donde usted parquea un carro grande, usted puede parquear 20 bicicletas. La normativa tiene el objetivo de generar un marco regulatorio que promueva el uso y fomento de la bicicleta como medio de transporte ecológico. Esta ley busca que el gobierno central y los gobiernos locales creen la infraestructura necesaria para salvaguardar la vida de los ciclistas y que la bicicleta ya no sea únicamente para uso recreativo o deportivo, sino que las personas la utilicen para ir a sus trabajos, para desplazarse en la ciudad, hacer compras, etc. La iniciativa también busca reducir los problemas de tráfico debido al incremento del parque vehicular en el país. El proyecto de ley será sometido al Pleno Legislativo el próximo jueves para su aprobación. Con imágenes de Ever Avalos, Carla Goches, Noticiero Hechos.